Bueno, vamos a las formaciones, les parece bien, vamos a ver cómo se va a parar el equipo de Labruna, si es tan amable, Casioni, a ver. Y con las campeazos en el arquero lo dijimos en reemplazo de Roa Martínez, Villa Vicencio Paez, Igualvín Fernández, Solana, el Uruguayo Wagner, Jesús Méndez, el club de River y Benítez, por la izquierda, Maggiolo y Delorte. El equipo de Omar Labruna, que quiere quedarse en primer orimpo de Bahía Blanca. Vamos a entrar con la formación de Belgrano, que ha sido confirmada, ya la tenemos nosotros, obviamente se la vamos a invitar a todos aquellos que nos están siguiendo. Les digo, sin remeras, esos muchachos, Casioni, increíble. Bueno, la formación de Belgrano, les parece bien, muchos familiares de los jugadores también. Con ocho familiares, también Santiago Montoya, nombre de recta de la provincia de Buenos Aires, hincha de Belgrano de Córdoba. ¿Pagó todo usted? Yo pagué todo. Aprovechemos que le hicimos alguna consulta, ¿eh? ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Bueno, la formación, vamos. Montoya, el arquero de Belgrano, Noce, Pepino y Turús en el fondo. Manzanelli y Volaki, los volantes de contención. Aymar un poco más suelto, junto a Riola, los cuantos volantes del medio. Frenchy Pan, en el canche, Martí Asigli y Campo Dónico, para marcar goles en este equipo. Derrama 7, Belgrano de Córdoba, que quiere jugar el primero. Señoras y señores, me parece, ¿eh? Que se viene olimpo, se paran todos en la platea, se paran todos en la tribuna popular. Vamos a ver cómo va a ser el recibimiento. Señoras y señores, está olimpo en la cancha. El recibimiento de Naciones 4 a 2, ¡mire, mire! El recibimiento de Quim Bahía, o el equipo de La Bruna. El temor que nos transmitía Omar La Bruna en la premia, antes de la nota que le hiciera Javier Santos, cuando muy temprano, ya por las 5 de la tarde hablábamos con el inventuario, es que si Olimpo no marca un gol en los primeros 15 minutos, y esa presión de la gente, en vez de motivación, termina convirtiéndose en fuerza bruta que tenemos que ir hacia abajo. Eso lo sabe bien el equipo de la gente, el equipo de la gente público, y tampoco juegue en favor del equipo local. Estamos desculpando, descolorido de la gente de María Blanca. Esperamos, aguardamos, por la salida del equipo de Ramasciotti, y por la bienvenida que le van a ver son los hinchas cordobeses. Ahí está Nelson Pompido, el ayudante del campo de Omar La Bruna, ¿no? Exactamente, el Rulli Pompido, muy cerquita nuestro también, que ha venido a dar como una captura de cuero, el arma de Ineri, como decía el señor Cassioni, el ayudante del campo de Omar La Bruna, la que juega muy bien al fútbol, ¿eh? ¿Sí? ¿Pensamos con los mensajistas, no? Bueno, listo, ya está, ya empezamos. Nacido en Coronel Suárez, Juan, en el número 31. ¿Por qué no recibe ninguno, Santos, no? ¿Todavía no? No, todavía no, vamos a decir que por una decisión personal, el ayudante del campo cuando arrancó Omar La Bruna era Eduardo Montechelo, bueno, por una decisión personal de Montechelo de quedarse en Buenos Aires, lo acompañó, lo acompaña el señor Pompido. El clima que tenemos en Bahía, mi querido Cassioni, esperamos la salida del equipo de Ramasciotti, ¿se viene o no, Belgrano? ¿Verdad? ¿Todavía no? Se decían, ¿eh? Ramasciotti. La gente de Favane, ¿se van a acompañar a Favane en este partido, Santos? Ricardo Casas, asistente número uno, Alberto Barrientos, asistente número dos, Daniel Rafa, que no trajo pantalón largo. ¿Cómo? En el cuarto árbitro, va a tener un poquito de frío el hombre ahí. No trajo pantalón largo, no vino a dirigir nunca a Bahía, Rafa. Sí, pero generalmente viene a dirigir, no necesita. En este caso está de cuarto árbitro. ¿No cómo? Sí, se juega a las tres de las tardes, se fría también acá a Cassioni. El árbitro principal lo usa pantalón largo. El público no empieza a discutir de este, ¿no? Bueno, bueno. ¿Te digo qué? Bueno, una terna de lujo, ¿no? Usted sabe que en el próximo mundial habrá juez de línea suplente y árbitro suplente. Ricardo Casas es el juez de línea suplente de la terna argentina, encabezada por Misondo, que ya está en Alemania. Claro, que a partir de este momento, si le pasara algo a los árbitros argentinos, Cassioli, el niño no lo permita, ya Casas no tiene la chance de viajar, ¿no? Bien, dígame, me disculpa, Solana, el recibimiento extraordinario. Hay que estar tranquilo, no jugar con la ansiedad de la gente esta noche. Seguro, es complicado por las cosas que jugamos, ¿no? Pero uno vive de esto y hace muchos años que está, así que hay que tratar de mantener la tranquilidad, que es lo mejor para nosotros. Y poner la pelota al pie, jugar por abajo para complicar con el fútbol de Olimpo. Como siempre lo hicimos acá, ni más ni menos, no tenemos que cambiar de la forma que lo venimos haciendo de local, que gracias a Dios nos ha ido muy bien, así que espero que esta noche podamos seguir jugando de la misma manera. Gracias, Gerardo. Comenzado. Gerardo Solana, el volante que hoy vuelve a la titularidad en Olimpo. Bien, perfecto. Y Belgrano. Bien, gracias. Y en un juego de tensiones, de sacarse ventaja, no solamente de poner en reverso al rival, yo creo que la ventaja de pronto es que el rival tenga que moverse durante mucho tiempo en el campo de juego, que no esté a punto. Usted sabe que los preparadores físicos son muy puntillosos, ¿no? En el tiempo en el que calientan, logrando cambiar el aire de los jugadores, pasar el ahogo, para después estar en el partido, en los 90 minutos y en el arranque, especialmente preparados para un partido tan exigente como el que sigue. La imagen de los hinchas de Olimpo, ¿eh? Lo molesto de nuevo, ¿eh, señor Urico? No, no me molesta, por favor, adelante. Un goleador tremendo que espera él, seguramente toda la gente en Bahía, que hoy pueda facturar. Ezequiel Mayolo, recibimiento extraordinario. Me imagino que también la cabeza puesta en tratar de facturar y anotar rápido. Sí, la verdad, la verdad. El recibimiento fue igual desde todo el año, la gente apoyó siempre. Pero bueno, está todo el año resumido en este partido. Así que no queda otra que ganar, ¿no? Hay que estar tranquilos y no jugar con la ansiedad de la gente, que seguramente va a empujar desde el minuto uno desde afuera. Ni hablar, ni hablar. La gente siempre apoyó, siempre estuvo, siempre lo entusiasmó a nosotros para que hagamos las cosas bien. Bueno, hay que devolverme todo ese cariño con una victoria hoy. Más allá de que sos goleador y no importa quién haga el gol, hay que dejar a Olimpo en primera. Para nada, para nada. Hoy es una final y se tiene que ganar como sea. Gracias, Chubá. Ah, bueno, Ezequiel Mayolo. ¡Este es el gol, Ezequiel Mayolo! ¡Este es el gol! Como están los hinchas de Olimpo, ¿eh? Hace tiempo que no los veía así. Toda la ciudad revolucionada, desde muy tempranito, autos que pasaban tocando la bocina, limiendo la bandera de Olimpo. Bien, dijo Marla Bruna, mil personas fueron a despedir la salida desde la concentración de Olimpo. Y también trajo su público melgrano. Había muchos cordobeses en torno al hotel donde estuvo concentrado melgrano de Córdoba, que ya el viernes estaba aquí, ¿no? Eso, es el señor. El fervor. Yo, a mí me tocó este año venir con River, a hacer el partido que jugó River aquí. El fervor, el color que hay esta noche aquí, sinceramente no estaba ni siquiera en el partido con River. Bueno, lo que pasa es que también hace Dios Villamitre, ¿viste? Y eso hace que, obviamente, la gente se vuelca a la cancha ir a quedarse en Primera División. Señoras y señores, se viene el equipo de Ramacioti, se viene Belgrano, ya está en la manga. Hablamos de familiares Pablo Campodónico, que está hace unos días arquero de Temple y hermano de Mariano, es uno de los que están presentes aquí, en el Kermian. Señoras y señores, está en la cancha Belgrano de Córdoba. La renga de Pepino, tenemos que ser mejores equipos y por la familia, decía Campodónico. ¡Sele, ya está en la cancha! ¡Sele, ya está en la Secretary! ¡Señores, ya está en la cancha! ¡Señores, ya está en la cancha! ¡Gracias! 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 El 12 lo tiene Carlos Roa, 7 para Gustavo Pinto, 13, Máximo Lucas, 17 David Ramírez, 19, Ismael Blanco, 9, Gustavo Saboya, 29 para Hugo Costela. Vamos a ver Belgrano En esta Primera parte Estos son los suplentes del equipo de Ramasciotti El 12 es Gerardo Godoy 13 es Diego Novaretti 14 es Raúl Gordillo 15 es Walter Bustos 16 para el Torpedo Federico Varias 17 es Gaston Liendo 18 para el Pulga Andrés Ríos Señoras y señores Va a mover Belgrano Se quedará Olimpo Tenemos 90 minutos para sabarlo Señoras y señores Comenzó el partido en Bahía El Negro Martínez que la va a dejar salir Para la lateral para Olimpo Martínez tirando la pelota larga La venía a buscar Maggiolo Por adentro se va buscando el franco del norte Chicas también Benítez Ahí está Méndez Vanler en la mitad del campo de juego Este Martínez Benítez con la pelota Vanler por el medio Méndez Maggiolo por adentro Del norte también Cuidado con Del norte La marca de Noce Del norte Cachón flaco Sacaba el piojo Noce Benítez está con el número 23 ¿No? Santos Exactamente Leandro Benítez Número 23 Tenemos una mala acción Vamos ahí Terminó, eh Mira que está de la cancha jugado a Méndez Otra vez para Wagner Méndez que va enganchando Lo dejaba en el camino A Francis Vane Aymar que estaba presionando Se viene el Negro Martínez Solana por afuera Por adentro va Lechuga Maggiolo Viene también del norte La esquina Que favorece a Olimpo Intenta Olimpo Controlar el encuentro Desde el arranque Presionándolo a Belgrano Sobre su arco Venítez ¿Quién va a meter? Por adentro del norte Yo lo sigo del norte También está Paez ¿No? También está Fernández Villa Vicencio Cuidado con Paez Centro cerrado Mira Montoya Aleja Campodónico Fue Paez a buscar al primer palo A donde muchas veces Deben irse a buscar Los goles de cabeza Realmente que Cuando se viene El doble cabezazo Que desacomoda Cualquier defensa Se puede marcar En el otro lado Pero con convicciones Quiere a buscar el centro Al primer palo Montoya que la va sacando Por arriba la viene a buscar Campodónico No pudo llegar Devolución del Negro Martínez Salón limpo Con Wagner Vamos Hernández Dejando a Dan Lejando A esta hora Sube del norte Tiene un nivel Que favorece otra vez El equipo de La Roja Por ahí ya tenemos Un llamado aterrón Por la izquierda del norte Lo que genera Lo que puede forzar Lo que puede inventar Miren como Como vuela Apenas lo tocaba No se Saltó disparado Del norte Con tamaño físico Ustedes creen Un pequeño empujón No puede haber Pujado de esa manera Cuidado con Páez Cuidado con del norte También está Maggiore En el segundo Va Villavicencio Querían salir A ver Centro en segundo Para Juan Fernández Montoya Villavicencio del norte ¡GOOOOOOL! 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 ¡GRIMPO! A los 3 minutos Llegó del norte ¡GRIMPO 1! ¡GRIMPO 1! ¡GRIMPO 1! Y así es el fútbol ¿No? De juegas que parecen Intrascendentes De un tiro libre Inexistente La pelota que cae Dentro del área Va a buscar Olimpo con todo El cabezazo Que le explota En el pecho Montoya Villavicencio De cabeza hacia atrás Del norte Entró un montón De jugadores de Belgrano Que miraban la pelota Sin decidirse A jugarla Y el grandote Atacante de Olimpo Que pone en el arranque La ventaja En favor del local Lo festejó Todo el banco Incluso Pumpido Que se tuvo que ir Hace un ratito Porque no tenía La credencial Todo el banco Olimpo festejó el gol A saca Juan Fernández Con este resultado Olimpo se está quedando En la primera división Del fútbol argentino Pero falta mucho Pero falta mucho Recupere a Wagner Este era Benítez Y está cambiando la pelota Solana Ya pasó el negro Martínez Ya la quiere del norte Como lo buscan el flaco De norte Como lo buscan el flaco Se le fue larga La carta ganadora Ahí va recién Favale a atender Más Ahora el enojo de con Germán Cruzados Desde el enojo de con Germán Desde el norte está militado Ahora no Se quedó paradito Pasan en el que está discutiendo Hay problemas defensivos No se puede hacer Si Llega la cancha chica En la gran opción De Ramazzotti Es Llega la decisión de él De jugar con tres en el fondo Yo soy de los que insisten Que el ascenso no es primera Y que el ascenso es que juega con cuatro en el fondo Se abusa mucho más del pelotazo Que en primera y en pocos metros Te desacomoda Si tenés cuatro Maneja mejor la zona Francipane Campodónico Francipane ¡Gol! No me ganó A los 24 minutos Sí apareció A uno Francipane Me ganó uno Olimpo Oigan las que tiene A uno Me quedé de ocasiones ¿Qué definición? De un Belgrano Que estaba a los últimos minutos Recuperado Había sentido el golpe El impacto del gol Inicial de Olimpo Había jugado muy mal El Belgrano En los primeros 15 Se venía recuperando Francipane Vio el espacio Le pegó Sin dudar Desde muy lejos Un colazo Para que Belgrano Le empate a Olimpo El partido Olimpo no había podido Ampliar la diferencia Olimpo no había tenido Algunas chances El equipo de rama Siente se pone a tiro Empata Otra vez volvemos a empezar la historia Estamos aquí en Bahía Blanca Uno a uno por ahora Francipane que no pudo Juan Fernández Francipane con Falco Villavicencio Páez Del norte Maggiolo Todo para buscar de cabeza Se quedó ahora Juan Fernández Llegarán por la rima Otra vez A ver Benítez El centro para del norte ¡Vamos allá! Se venía Pa' él Le pegaba Juan Fernández Del norte ¡Vamos allá! ¡Increíble! ¡Increíble! La que agarró Montoya ¡Sí! ¡Increíble! La que agarraste Dos atajadas en uno Abrazo a dos atajadas Pude haber sido el gol De la victoria Belgrano Primero volando A la izquierda Montoya La va a buscar Páez La tira atrás El remate de Fernández Del norte Y otra tapada De Montoya Señor Favale Indica la finalización De los primeros 45 minutos Del norte Para Olimpo Francipane Para Belgrano Estamos uno a uno En Bahía El corte Señoras y señores Van a comenzar Los segundos 45 minutos Se queda Olimpo O sube Belgrano No hay tiempo para más Son solo 45 minutos A mi querido Casio le dio la orden Favale Comenzó la segunda parte En Bahía Blanca La sacaba Wagner Se viene por afuera Juan Fernández La viene a buscar Maggiolo La pelota para el flaco Del norte Del norte Levantate Le dice Favale La va sacando De punta Pepino La tiene El negro Martins Arriola Mire Campodónico La bajó Campodónico No llega Zigley Otra vez Zigley Zigley No comieron Falta de ventes Tiro libre Para Belgrano Arriba del norte Del norte Que no llega Ramírez Lo quiere Blanco Pasó el negro Martínez Y va el negro Y va el negro Y va Martínez Falta del negro Para mi gusto Insiste Martínez Tenete Bueno Un dos No vale No cobra nada La pelota es Para Olimpo La quiere del norte Llega Maggiolo Llega Benite Llega Blanco Para buscar No, no No, no No, no Pero Casio se está llamando Al árbitro Me parece que están Cayendo cosas Y además Alguien le dijo algo De los que está En el banco de suplentes Estoy tratando De ver quién es Porque hay mucha gente Muchos particulares Ha expulsado Ha expulsado A ver Si no le sacaría a Rojas Si no le sacaría a Rojas Si no le sacaría a Rojas Me parece que A Gastón Liendo Me parece Es suplente de Belgrano de Córdoba La gran Carinja hizo, ¿no? ¿Se acuerdan? Carinja está con Corea Si Nos agarran de Bueno, eso Nos agarran de De tontos Dice Ramasciotti Enojadísimo No nos cobran una Y ahora nos echan un jugador Paolo Bolatti Y Franci Pane Pasó por afuera Manzanelli Y por adentro Va Zigli Y por adentro Campodónico Manzanelli Que llegó Zigli ¡Oh! ¡Gol! ¿Este Belgrano 21? Lo hizo Matías Zigli ¿Este Belgrano 2? Olimpo 1 No le dije Ni me discutía Lo que estaba Reclamando Brisco Que en 21 minutos No había conseguido Belgrano Le salió en esta Por la derecha La creó Franci Pane El hombre que piensa Está en Belgrano Tempó por la derecha Manzanelli Llegó mal parado Como pudo Sacó el centro atrás La marca Arrastraron Campodónico Y Volanti Está el centro atrás Que desacomoda Cualquier defensa Matías Zigli De frente a la jugada Mate a un campeazo Que no había tenido trabajo En la segunda parte Para que Belgrano lo gane Vaya primera Blanco Lo hemos llegado en el fondo Otra vez el jugador Turus Se venía Campodónico Este Villavicencio Tiene que hacer dos goles Olimpo si quiere Permanecer en la primera división Con este resultado Está pasando Belgrano Campodónico Se viene Zigli Y pasó Matías Pizolito por el segundo Aparece Paolo Lo liquida Lo liquida Lo liquida Belgrano Lo liquida Paolo Lo liquidó Paolo 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 Ah no Paolo Lo liquidabas Si Ramacetti tiene razón Se agarra la cabeza Se acaba el partido señores Dilorte por adentro Llega Ramírez Llega Blanco Llega Maggiolo Llega Paez También está Villavicencio Los once de Belgrano Para defender A ver Centro cerrado Llegaba Villavicencio A ver si llega otra vez al área Centro cerrado otra vez Montosa Increíble Montosa Increíble Fenomenal lo de Montosa Mirá Villavicencio No lo puede creer Vive Que pelota sacaste Por favor Increíble Un monumento por aquí Un monumento por allá Para Montosa Una pelota que parecía perdida Se metía Benites Otra vez Montosa Nuevo tiro de esquina Que favorece a Olimpo Que va Que busca empatar el partido Señoras y señores Le restan tres minutos La sacaron Sacaba Gigli Se viene Francis Pan Nuevo lateral Que favorece el equipo de La Bruna Se desespera Benites Por adentro va Delorte Lloverán los centros Sobre el área de Montosa Otra vez Méndez Rebota la pelota en busto Nuevo lateral Que favorece Olimpo Atacó mucho Olimpo No atacó bien Es yo también que es difícil Defender con tantas piernas Dentro del área Del norte Que la tenía Del norte Ahora sí El negro Martínez Dale negro Martínez Sensacional Estupendo Brillante Fenomenal Montoya Señoras y señores Ya la figura del partido Parece el tiro de Belgrano Parece Montoya El pato filiol De la década del 70 Martínez Adelanta Y pega 20 segundos finales El último tiro de Gordo La va a meter Benites Señoras y señores Va a sender Belgrano 15 segundos finales El córner Y se termina Y se termina A ver El negro Martínez En el área Llega del norte También Señoras y señores Mira el cronómetro Favale Va a ganar Belgrano de Córdoba Bala del día Del día de Belgrano Cortillo Señoras y señores Belgrano de Primera Perdón por la interrupción Pero estoy con el capitán De este equipo Fue un hombre que se ha sabido También Ganar el corazón de todo Que seguramente Es uno de los símbolos De este Belgrano Me refiero a Franco Pepino Desde el fondo Hoy con tres Por este planteo táctico Por ahí con algunos sustos Pero finalmente Ratificando La buena campaña De Belgrano Que lo lleva Primera División Franco Sí, sí, seguro Antes de todo Creo que Este planteo Se merecía Se merecía una alegría De esa Porque hace dos meses Por ahí Y no peleamos por nada Tuvimos una remontada Un campeonato increíble Bueno, hoy Apenas empezó el partido Nos convirtieron Y parecía que nos caíamos Pero El grupo demostró Que tiene personalidad Y supo ganarlo, ¿no? Ganaron allá Ganaron acá Digo, cuando muchos pensaban Que estaban muertos Por haber perdido La final con Chicago Porque se les escapó El torneo por un punto En la cancha de Ferro Resurgió Belgrano Sí, seguro Seguro Muchos creían que estaban muertos Pero lo único Que no creíamos nunca Que estaban muertos Fueron nosotros Nuestros compañeros Toda la gente Que está con nosotros Trabajando Así que también Para ellos Todo el triunfo ¿Para quién va Este ascenso de Belgrano? No, esto va para mi familia Para mi novia Para toda la gente Que me apoya Pero especialmente Alguien que se fue hace poquito Y que yo lo quiero Con toda mi alma Que es mi abuelo Así que paramos viejo Gracias Franco Pepino El capitán Otro que ha tenido Un campeonato Extraordinario Me estoy refiriendo Al tipo que a veces Tenía que jugar solo De cinco Es el flaco Volati Flaco Un triunfo extraordinario En los dos lados Allá y acá Ratificando el momento De Belgrano Y llevándolo otra vez A primera división Sí, la verdad que sí Increíble, ¿no? Como se dieron las cosas Arrancamos en desventaje Bueno, gracias a Dios Con lo huevo La actitud que tiene Este equipo Que lo demostró Siempre la primera vuelta A veces solo En la mitad de la cancha A veces como doble cinco Pero siempre tratando De meter a Belgrano En lo más alto Sí, sí Eso lo menos Siempre hay que tratar De dar una mano Al equipo Sea la función que sea, ¿no? Hola Gracias a Dios Somos Somos un plantel De 30 fieras Que siempre traemos Todos Los que estamos adentro Y los que están afuera Todos se lo merecen Bueno, te imaginas Cómo debe estar Media Córdoba En este momento No, increíble Todo Todo De cómoda Fiesta Y bueno Mi pueblo también Quiero mandar un saludo A la gente de La Para A mi familia A mi vieja A mi viejo Mi hermano Todo Mi abuelo Mi tío, todo Están todos Fentejando con vos A la distancia Todos, todos Me siguen todo Gracias a Dios Tengo un gran conjunto De gente Que me siga De todos lados Gracias, Mau Gracias Ahí está, Volati Bueno El bombero loco ¿Se acuerdan? Que es que es el viejo Como yo, ¿no? ¿El bombero loco? Un pomo del carnaval ¿Y este es el bombero loco? Ah, terrible Aflojada, hermano Aflojada La gente de Olimpo Festejó Aplaudió Guadio Por fin Ya justificaste el trabajo No, otra vez Basta Además, voluntarios Te izadonó El 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 Córdoba, que nos esperen todos allá. Mariano, el resumen de tus lágrimas es lo que ha tenido que vivir a lo largo de todo el Campeonato Belgrano, lo que tuviste que vivir vos también, con las finales que por ahí se perdieron. Sí, por ahí volver atrás, ¿no? Y mi arranque acá en Belgrano no fue bueno, hasta antes el Clásico era un jugador muy negado, pero bueno, le demostré a la gente que tenía ganas y que hoy hicimos un esfuerzo muy grande, la gente empezó a confiar en nosotros y le demostramos que tenemos un amor propio grande y bueno, esto para ellos. Ganaron los dos partidos allá y acá, o sea que no hay duda de nada. No, no, y jugando el fútbol, y jugando el fútbol, y nosotros cuando jugamos las finales, la primera fútbol de Gracia, la que pedimos en Chicago, pero demostramos que en las finales tenemos huevo y las ganamos. Bueno, ahí vinieron todos a apoyarte, hasta tu hermano. Sí, está mi hermano, está mi suero, mi cuñado, y toda la gente que quedó, que no pudo venir. La verdad que esto es inolvidable y no me lo había olvidado nunca en mi vida. Bueno, la última. Yo sé que por ahí hoy es el momento de festejo. ¿Vas a jugar con Belgrano en primera? Ojalá, ojalá Dios quiera que todos tengamos la suerte de integrar el plantel, jugar uno, jugar de lo mismo, pero me parece que la mayoría hizo un esfuerzo grande para tratar de volver a jugar en la bomba de la cancha arriba y en todos esos lugares, y en el fútbol más grande de la Argentina. Gracias, porque además en la buena y la mala siempre diste la cara. No, está bien, gracias a ustedes. Mariano Campodónico, el goleador de este equipo.